hola tripulantes bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver dos celebraciones de los dos jugadores que pueden ser más icónicos actualmente o de los dos jugadores cuyas celebraciones son las más famosas actualmente una de mbappé y la otra la de cristiano ronardo la cristiano ronardo la celebración mítica de dos y vaya vez que no hace falta tener seleccionado en el modo ultimate y las celebraciones ni de cristiano ronardo ni de mbappé para poderlas hacer cualquier jugador sin tenerlas seleccionadas podemos hacerla en el campo simplemente con una combinación de botones lo vamos a ver ahora mismo bueno para hacer la celebración de cristiano ronardo no necesitáis tenerlo a él seleccionado puede hacerlo cualquier jugador es tan fácil como pulsar el r1 y el círculo o en el caso de xbox el rb y la b fijaos que hay vida hace la celebración de cristiano ronardo y no necesitamos tenerla seleccionada de antemano ni comprarle en la tienda cualquier jugador y en cualquier momento podemos hacer este tipo de celebración en cambio para hacer la celebración de mbappé es tan fácil como pulsar el l2 y dos veces el círculo fijaos aquí lo vamos a hacer también con vieira pulsamos l2 y dos veces al círculo o lt y dos veces a la vez y haríamos esta celebración que es la de mbappé en el caso de playstation sería el l2 y dos veces al círculo en xbox sería el lt y dos veces a la vez ya sabemos como mbappé celebra sus goles echándose las manos aquí y a una mítica celebración que él mismo ya ha puesto su propia marca y su propio sello bueno hasta aquí el vídeo corto de hoy ya habéis visto lo fácil que hace las celebraciones tanto de cristiano ronardo como de mbappé suscribiros al canal si no lo estáis compartido con vuestros amigos dejadme los comentarios lo que os apetezca y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo adiós